Hola comunidad de Fortnite, soy David Pecami y bienvenidos al episodio número 80 de Mitos en Fortnite, el primer episodio de la temporada 1 del capítulo número 2. ¡Menuda semana tan movida! Debido al agujero que absorbió el anterior mapa, no hemos podido hacer el episodio la semana pasada, pero aquí estamos una vez más. ¿Qué tal os está pareciendo esta temporada? A mí me ha dejado con la boca abierta y un montón de detalles y mecánicas nuevas, pero sin duda yo me quedo con todas las novedades que ha traído el nuevo modelo del agua. Curiosamente, todos los mitos que he seleccionado hoy tienen algo que ver con este fluido. Pero antes de meternos de lleno con los mitos, me gustaría recordaros que si no queréis perderos ningún vídeo, podéis activar la campanita de notificaciones que tenéis al lado del botón de suscribirse. Y ahora sí, pasemos a ver qué mitos nos habéis dejado. El primer mito de este nuevo comienzo de Fortnite es de Ángel Emmanuel y nos dice que puedes ir más rápido nadando que corriendo. Mito comprobado. Depende de la situación, pero en general sí. Nadando mientras usamos el salto para impulsarnos por el agua es mucho más rápido que correr, siempre y cuando lo hagamos en aguas tranquilas. En el caso de ir contra corriente ya cambian las cosas. No hemos sido capaces de hacer una prueba muy limpia porque solo hay contracorrientes en el mapa de Battle Royale y no en el creativo. Pero podemos afirmar que correr es un poco más rápido que nadar contra corriente una vez alcanzamos la velocidad máxima. Aunque la diferencia entre las dos formas de desplazamiento no es tan grande como en el caso de aguas tranquilas donde nadar es muchísimo más rápido. Y hablando de nadar, ¿qué pasa si uno no lo hace? ¿Uno se puede ahogar en el agua? ¿Es posible? Sí, si colocáis una pared en el muelle de la isla que está en el centro del mapa y luego colocáis una rampa de esta forma, forzaréis a vuestro personaje que se hunda. En un principio perderemos poca vida, pero según se le acabe el oxígeno empezará a perder mucha más. Supongo que esto también lo podréis hacer en otros muelles, es un detalle muy interesante. El segundo mito es de Dill Kick Soto y afirma que la lancha se puede reparar con las fogatas acogedoras que haya por el mapa. Cierto, al igual que pasaba con otros vehículos del capítulo 1 de Fortnite, estas lanchas se pueden reparar con las fogatas acogedoras. Aunque la reparación tendrá poco impacto en el porcentaje total de su vida, ya que se recuperan los mismos puntos que si fuera un jugador y esta lancha tiene muchísimos más. El mito número 3 es de Faketron y afirma que las balas no atraviesan en el agua, tanto de las armas convencionales como de los lanzacohetes. Mito posible Mitad verdadero, mitad falso. Las balas sí que son capaces de acertar a un enemigo que esté bajo el agua. Lo que pasa es que al estar hundido su imagen se distorsionará pudiendo engañarnos y nos da esa sensación de que las balas no llegan. Por su parte, los cohetes estallan en cuanto tocan el agua, pero su explosión es capaz de afectar a un enemigo hundido si se encuentra en el alcance de esta explosión. El cuarto mito es de varios de vosotros. Por una parte, Tratox nos dice que puedes atraer a un jugador si le pescas con la caña de pescar. Adbock adicionalmente afirma que si lanzas una caña de pescar a un enemigo le harás daño. Y Rayitas añade que si un jugador está cargando a otro, este se lo puedes quitar con la caña de pescar. Vamos a resolver todos estos mitos en uno. ¡Mito cazado! ¿Puedes atraer a un jugador si le pescas con la caña de pescar? Sí, por supuesto. Pero no podemos hacerle daño ni tampoco podemos retirar a un jugador que esté siendo cargado por otro. Nos llevamos a ambos. Por cierto, a pesar de que podéis pescar nuevos artículos en el agua, no podéis usar esta caña para atraer otros que estén sueltos por el suelo, ni aunque se encuentren en el propio agua flotando. Y llegamos al último mito redactado por Álvaro Ramos que dice que si lanzas un enemigo que está derribado al agua desde una altura letal, será eliminado. ¡Mito cazado! Falso. Había alguna duda con esto pero no tiene más misterio. El agua amortigua la caída siempre y cuando haya una profundidad mínima, aproximadamente de unos 2 metros. Por cierto, ¿habéis probado a intentar nadar hasta la isla de la prepartida? Bueno, no lo hagáis. Podéis intentar acercaros, aunque si lo hacéis con una lancha llegará un momento que no podréis avanzar y tendréis que ir a nado hasta un punto donde no se puede avanzar más. Está bien para hacer el tonto con los amigos pero no tiene ningún sentido hacerlo. Y por aquí se termina este episodio número 80 de mitos en Fortnite. Recordad que podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo para que esto siga mucho más tiempo. Hoy me gustaría pediros un apoyo adicional por este nuevo capítulo de Fortnite que se abre para nosotros. Porque es un gigantesco soplo de aire fresco para esta serie que estoy seguro que todos agradecemos. Recordad que para dejar vuestro mito lo podéis hacer de dos formas. Una por Twitter usando el hashtag mitos Fortnite y otra aquí en YouTube, en los comentarios, también usando el hashtag mitos Fortnite. No os olvidéis de usar siempre este hashtag y no os olvidéis de que buscamos mitos. Afirmaciones o negaciones de algo pero nunca preguntas. Por aquí lo dejamos, nos vemos la semana que viene con más mitos. Sed buenos, tened muchas victorias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.